El mundo perdió 337 millones de años de vida durante 2020 y 2021 por la pandemia de la COVID-19, según recoge el informe de Estadísticas Sanitarias Mundiales 2023, publicado este viernes por la Organización Mundial de la Salud. Los años de vida perdidos es una estadística utilizada para estimar los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad que no es la habitual de defunción, fijada teóricamente para ese colectivo. En rueda de prensa, la subdirectora general de la División de Datos, Análisis Impacto de la OMS, Samira Asma, ha calificado esta cifra de asombrosa. Por otra parte, el informe advierte de que el mundo no va por buen camino para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en 2015 por la Asamblea General de la ONU y que se pretende alcanzar para 2030.